¡Hola! ¿Cómo están todos? Pues gracias por estar aquí una vez más y gracias por darle play al video. Pues hoy nos vamos a la tienda del Marshalls. Ya saben que me encanta venir a esta tienda porque créanme que la calidad de la ropa está excelente. También te invito a que si no has visto mis otros videos, pues te vayas rápidamente donde dice videos y ahí le das click y listo, comenzamos el video. Lo primero que les quiero mostrar son los vestidos que llegaron. Este está por $34.99. Son vestidos muy bonitos que llegaron para este veranito porque ya saben que el calor ya empieza en las ciudades. Así que pues este en color verde está hermoso. Por acá también está este que también me llamó mucho la atención. Son colores para estas temporadas hermosísimos estampados de flores. Y este vean los colores y los vestidos largos maxi se utilizan mucho y pues este está precioso por un precio de $39 dólares. Vámonos a ver un poco de más vestiditos. Este está por $39 dólares también. Muy bonito y pues me encanta porque los colores es una combinación como de rosa con amarillo. Así que pues combina perfectamente con unas sandalias y listo. Este está por $39.99. También es un vestidito que está hermosísimo. Los colores ni se digan. Les digo que estos vestiditos me sorprendieron. La calidad de esta tela está excelente. Así que pues vamos a ver un poquito más. Este también está precioso. Me encanta porque en la tienda de Marshalls tienen este... Este está por $49 dólares. Tienen lo que se dice que cada... Llega mercancía nueva y la van cambiando. Así que siempre vas a encontrar cosas nuevas en esta tienda. Por acá está este por $19 dólares también. Me encanta la manga, que la manga es bien suelta. Pero esta es como una blusita. Así que pues la puedes combinar con un pantalón de mezclilla o con un legging. Vean, este pantaloncito también es uno de mis favoritos por $29 dólares de la marca Lucky Brown. Así que pues vas a encontrar también tus marcas favoritas. Este es tipo Capri. Así que pues si te encanta este tipo de pantalones, yo lo combinaría con una blusita en este estilo por $16.99. Estas blusitas, créanme que con pantalones de mezclilla se ven hermosísimos. Así que pues vamos a seguir viendo un poquito de ropa más. Si te gustan los pantalones, pues este en color blanco también es uno de mis favoritos. $24.99. Es un color blanco hermosísimo. No te va a dar calor. También lo puedes llevar a la playita. Así que pues por el precio vale comprarse un pantaloncito en este estilo. También si te gustan los pantalones de vestir, pues este está por $29 dólares con 99 centavos. Es un pantaloncito. Tiene dos sujetadores para que lo pongas y lo cierres en este lado. Así que pues el pantalón hermosísimo. Como vamos a seguir viendo un poquito más, $19 dólares con 99 centavos. Este pantalón que también hasta ahorita ha sido uno de mis favoritos porque este tipo de pantaloncitos se utiliza mucho. Y lo combinaría con esta blusita que está aquí en un lado. Entonces pues por $12.99 te llevas también la blusita. Así que pues me encanta Marshalls porque te va dando ideas de outfits. Por acá están estos tenis que están en descuento con etiquetas rojas. Ya saben que Marshalls tiene etiquetas rojas. Así que pues se van a sorprender con los precios. Estos tenis me encantaron porque tienen una estrellita en un lado. Por acá están estos muy bonitos por $31 dólares de esta marca que se llama Dolce Vita. Muy padres los zapatos. Así que pues me van encantando los colores también. Si eres como yo que te encanta este estilo de zapatos. Estos están por $24 dólares. Son de la marca de Sting Madden y créeme que estos zapatos son súper cómodos. A mí me encanta comprármelos porque los combino con jeans y se ven padrísimos. También está la marca Michael Kors por un precio de $28 dólares. Y lo que me encanta es que tiene un tipo de velcro. Lo que es en este lado. Déjenme les muestro. Y este pues se ajustan perfectamente lo que es a tu pie. También están estos chanclitas por un precio de $6 dólares que ya saben que las temporadas de calorcito pues ya viene. Entonces pues aquí se van a encontrar todo este tipo de chanclitas. Yo les digo chanclitas porque se me hacen hermosas. También encuentran mucho los bocacines. Estos son Calvin Klein por $31 dólares. Todos los zapatos que les estoy mostrando tienen etiquetas rojas. Así que pues Marshall tiene las etiquetas rojas y pues me va encantando. Están estos de la marca Adidas también. Vean el precio $31 dólares. También hay tenis para los chicos. Así que si les encantan los tenis Adidas o alguna marca en especial aquí en la tienda de Marshall la vas a encontrar. Están también estos muy padres por $32 dólares que también me llamaron mucho la atención. Son de la marca Adidas. Así que pues estos son clásicos de usarse. Y si te gusta este tipo de tenis pues ya sabes dónde encontrarlos. Estos están por $30 dólares. También los zapatos de vestir pues se utilizan mucho porque ya sabes que si uno sale a algún lado o tienes algún evento importante pues aquí encuentras zapatos de diseñador. Ah buenísimos precios también están. Estos con etiqueta roja para los chicos de la casa. Así que pues también ellos porque no pueden andar vestidos. Y traer también unos zapatitos súper padres como son los que están. Estos están por $37 dólares. Así que pues vean tienen diferentes pares. Me sorprendió encontrar la marca de Free People por $22 dólares. O sea este día fue mi día de suerte porque créanme que estos zapatitos por $22 dólares lamentablemente no es mi size. Pero pues me los medí y me quedan bastante grandes. Así que pues este fue mi día de suerte por haberlos encontrado. También están los zapatos de tacón. Ya saben que los zapatitos de tacón a mí me encantan. Y pues quiero mostrárselos por $20 dólares. Están estos de la marca Guess en color rosa. Pero pues si te vienes de este lado también está el mismo modelo de zapato por un precio también de $20 dólares. Y pues estos zapatitos son bien cómodos. Y para alguna ocasión especial o graduación, una fiesta, te sirven bastante para salir. Y pues veamos más zapatitos. Algo que está en tendencia son estos por $24 dólares. Estos zapatitos están en tendencia. Ya saben que me encanta mostrarles también algunas cosas que están en tendencia. Y pues estos zapatitos se llevan el 10 de 10. Porque pues en todas las redes sociales han salido estos zapatos. También están estos por $10 dólares. Créanme que estos fueron unos de mis favoritos. Ya el precio ni se diga. Si hubiera habido un size de mi tamaño me los llevo. Pero estaban completamente grandes. Así que pues no me quedan. Los chiquitines de la casa también se pueden llevar zapatitos. Desde un precio de $12 dólares. Estas botitas de Sahara que se me hicieron bien bonitas en color cremita. La verdad hoy me sorprendió la tienda de Marshalls. Porque tiene muchos zapatos en descuentos con etiquetas rojas. También hay zapatitos para los niños. Vean también los niños de la casa pueden andar con sus pies súper cómodos. $22 dólares están estos zapatitos súper hermosos. Y por acá están estas chanclitas que vean me encantaron. Son de Batman. Y pues prenden. Están por un precio de $11 dólares. Y vean prenden. Están hermosísimos. Tienen variedad de chanclitas para los niños. Vean aquí están otros por un precio de $20 dólares. Y estos están preciosos porque tienen un poquito de taconcito. Así que pues con un vestidito hermoso los chicos se van a ver hermosos. Pasando a otras cosas quiero mostrarles los descuentos. $12 dólares está esta camisita de seda que se me hizo bien bonita de la marca DKNY. Súper bonita. La puedes combinar con un jeans, con un shorts. La tela es súper delgadita. Y por acá está. Este es un tipo crop top. Muy bonito en color rojo. Así que pues este también me encanta. Este está por $6 dólares. Así que pues el precio está de locura. No lo puedo creer. Los precios de aquí están increíbles. Así que pues vamos a seguir viendo un poquito más de ropa. Quiero que se den una idea más o menos de la ropa que hay aquí. Vean estas empiezan desde $13 dólares. Les mencioné que toda la tienda tiene descuento de etiqueta roja. Así que solo tienes que buscarla. Está también esta blusita por un precio de $10 dólares que también se me hizo súper bonita. Quiero mencionarles que la tela de estas blusas se siente de buenísima calidad. Así que por qué no llevarte una blusita para estas temporadas. También está esta por un precio de $29 dólares. Esta me encanta porque es como un tipo de kimono. Así que pues si vas a la playa pues te sirve bastante porque pues te puedes cubrir lo que es el traje de baño con esta también. Esta me encantó que es de Animal Print. $24 dólares es de Zebra. Quiero mencionarles que también este tipo de blusas está en tendencia. Así que pues anda por ahí en TikTok, en Instagram. Así que puedes hacer outfits diferentes con este tipo de blusa. Quiero mencionarles que también Marshalls tiene estas camisas. Esta tiene etiqueta roja por un precio de $40 dólares. Ya está rebajada del precio normal. Así que pues voy a mostrarles alguna ropa para los chicos. Esta está por $10 dólares de la marca Nautica. Se encuentran playeritas de marca y a muy buenos precios en esta tienda. Así que vean, este es en color negro y pues está preciosa para esa temporada. También está esta que me encantó de la marca Calvin Klein. Está por $13 dólares. Así que por qué no llevarte una camiseta para los chicos de la casa. Y puedes andar siempre vestidos a la moda o súper chic. También está esta que es de la marca Tommy por $24 dólares. Me encanta este tipo de camisas que son como tipo con el cuello polo. Así que pues estas camisetas de $10 hasta ahorita. Otra cosa que les quiero mostrar es que también encuentran ropita para los niños de la casa. Este es un vestidito súper bonito. Y este me encantó porque es en color azul. Y pues para una fiestecita, para llevar a los niños al parque. Está hermosísima. También trajeron muchos trajes de baño por $10 dólares. Este ya incluye lo que es la camiseta para andar cubiertos del sol. Y pues ya atrás trae lo que es la parte del calzoncito. Entonces por $10 dólares se me hace un súper precio. También está este que también está por $9 dólares. Y vean, este me encantó porque tiene ya el scrunchie. La liga para el cabello y así no se te anude tu cabello a la hora de mojarte en la alberca. Así que pues vamos a seguir viendo un poquito más de vestidos. $8.99 está este vestido que me encantó. Este es en color azul. Y pues la verdad las niñas se van a ver hermosísimas con este tipo de vestidos. Otro que me llamó la atención es que también trajeron para los niños. Así que llevarles este para la alberquita está súper y a muy buenos precios. Está por un precio de $13 dólares. Así que pues si necesitan alguna ropita de emergencia pues se pueden venir a conseguirla aquí en la tienda de Marshalls. Esta está preciosa. Tiene un estampado de flores en la parte de enfrente. Es un colorcito rosa. El precio son $9 dólares con $0.99. Y por acá está este otro en color azul. Así que pues este también está precioso. Me encanta porque tiene poquita lentejuela. Así que van a brillar en la noche o el día que traigan este vestidito las niñas. También está este por un precio de $8 dólares porque también hay vestiditos para niños de 0 meses a 12 meses. También encuentras ropita aquí en la tienda de Marshalls. Así que pues súper emocionada de estar aquí. Y este también encontré este vestidito que se me hizo bien bonito. No pude dejar de grabarlo porque se los quise mostrar. Está hermoso. Vamos a seguir viendo un poquito más de ropa porque estoy sorprendida con la ropa que encontré hoy en la tienda de Marshalls. Esta está por $19 dólares con $0.99. Y vean también es un vestido muy bonito. Ya tiene un listoncito en la parte de la cintura para ajustarlo. Y quiero decirles que también en la tienda de Marshalls encuentran este tipo de juguetes para toda la familia. Desde 0 meses a 12 meses como siempre les menciono. Y pues si tienen algún evento, alguna fiesta familiar, pues aquí pueden conseguir un regalito para la persona festejada. Y pues darse más o menos una idea de todo lo que pueden conseguir en esta tienda. También no olviden que por $39.99 se pueden llevar estas sábanas que son para las camas Queen. Y vean el precio $39 dólares. O sea, un precio de locura. Y pues son de la marca ACH. Así que pues muy buena marca. 10 de 10. Porque hoy encontramos esta super marca en esta tienda de Marshalls. Voy a seguir mostrándoles más colchas. Porque créanme que esta tienda me sorprende cada día en la calidad de sus productos. Esta tiene, está por $49.99. Muy padre. Es una colcha también en color gris. Y se ve súper bonita. Y pues si necesitan alguna colcha, déjenme recomendarles esta que está súper bonita el color. Son tres piezas y es un comfort set. Así que pues vean, este es de muy buena calidad. No olviden que las velas me encantan. Así que si quieren que su casa huela hermoso. Estas están por $12.99. Y pues después las pueden reutilizar para guardar cositas, lo que es adentro de las velitas. Obvio ya limpias. Pero quiero que vean $9.99. Estas velas huelen riquísimo. Esta es de Matcha Berry. Así que pues hay de diferentes. Van a escoger la que a ustedes más les guste. Y créanme que sus casas van a oler riquísimo. Esta está por $7.99. Es una de muy buena marca. Hay de diferentes, diferentes olores. Siempre me encanta mostrárselas. Esta está por $7.99. Para que se den una idea de lo que hay en la tienda. También encontré esta bolsita que me llamó mucho la atención por $16.99. Hasta ahorita esta bolsita ha sido una de mis favoritas. Ya que es en color rosa. Y pues me encantó como tiene lo que es la correa. Así que pues la puedes hacer crossbody. También encontré esta por $129.00 de la marca Coach. Así que pues si les gusta la marca Coach. Créanme que aquí en la tienda de Marshalls van a encontrar bastantes bolsas de esa marca. Y pues vamos a checar el precio regular. Vean el precio regular. También encontré la marca de Ted Baker. Ay, esta marca la estoy amando. Estas bolsas son carísimas de París. Así que pues vean el precio. Son $80.00. Precio regular. Pero créanme que a mí me encanta este tipo de diseño de bolsas. Y pues encontré también esta que también es de marca por $129.00. Es completamente toda de piel. Y pues si encuentran una bolsita de estas a este precio. Créanme que es muy bueno llevársela. Porque pues está excelente. Sigamos viendo un poquito más de bolsitas. Encontré otra bolsita por $129.00 de la marca Coach. Muy bonita en color negro. Ya saben que el color negro combina con todo. Así que esta bolsita pues también se lleva el $10.00 de $10.00. Porque pues es una Coach. Y ya se me anda hasta cayendo. Pero bueno, pues vámonos a ver más bolsitas. La marca Calvin Klein no puede faltar en las tiendas $79.00. Esta bolsita parece un maletíncito. Créanme que se ve bien elegante. Y pues este porque no la puedes usar también a diario. Quiero mostrarles que también encontré otra bolsita de la marca de TED. Muy bonita por un precio de $80.00 también. Pero quiero que vean la correa. Y quiero que vean también de donde la agarro. Porque es de bambú lo que es la agarradera. Así que pues esta bolsita está preciosa. Y si te gusta brillar pues entonces te puedo recomendar esta otra bolsita que también encontré aquí. Que tiene muchos diamantes. Así que si te gusta brillar y salir de noche pues esta bolsita créeme que está súper elegante. Hay muchas en este lado donde encontré todas estas. Por un precio $24.99. También está esta de la marca ANCLAIN. Pero pues voy a decirles el precio regular $29.00. Este es un color hueso muy bonito. Y pues este tipo de bolsas a mí me encanta porque son fáciles de llevar a algún lado. También está esta de la marca ANCLAIN. Que esta es mi favorita hasta ahorita también. $20.00. Yo creo que me pienso llevar esta. La verdad no sé. Estoy indecisa. Pero una bolsita en este estilo crossbody. Pues te cabe perfectamente el celular. Las llaves. También está esta que también me encantó. Por un precio de $16.00. Muy bonita también. Creo que vean el botoncito lo tiene también hecho de bambú. Y la agarradera también. Han traído mucho este tipo de bolsas. Y este tipo de diseño. Así que pues estas bolsitas me están enamorando. Está también esta que está preciosa. Por un precio de $64.00. No lo podía creer. Y el precio regular $194.00. Es de la marca de TED. Y también es muy buena marca. Súper cara. Y pues vean el estilo y la calidad. Se siente hermosísima. Esta bolsa también $20.00 de 20.00. Porque ya no sé ni qué decirles. Porque las bolsas están excelentes. Quiero mostrarles otra bolsita por $24.99.00. De la marca de Steve Madden. Me encanta también la calidad que tienen en Marshalls. Porque las bolsas. Créanme que te puedes comprar una bolsita. Y andar súper cute. Porque estas bolsitas están de una calidad excelente. Esta está por $14.99.00. Y vean es fácil. Te la puedes meter lo que es nada más en la muñeca de la mano. Y listo. Así que pues estas bolsitas son bien prácticas. Por eso siempre se las quiero mostrar. Para que se den una idea de lo que van a encontrar. Esta está por un precio de $99.00. Vean el precio regular. $328.00. Y me encantó porque es como tipo de víbora. Y pues vean el estampado. Está de locura. Me encanta este tipo de bolsa. Porque es una cangurera. Y aparte que es una bolsita de la marca de Michael Kors. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Y gracias a todos los que se han suscrito y han apoyado al canal. Ya saben que yo solo me los llevo a las tiendas. Para darles algunos tips de compras. Cómo ahorrarse dinero. Y pues para ver las etiquetas rojas. Que hoy tiene la tienda de Marshalls. Así que no olviden visitar una tienda más cercana. A lo que es a su ciudad. Y pues muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.